El 22 de Martínez se va a alargar, no cuesta a alargar el primero de cuatro. El de los pilotos de la Fogo en la Renault Argentina, encabezado por Veceto, seguido por Martínez y más atrás, el marzandense de Rini. El de los pilotos de la Fogo en la Renault Argentina, encabezado por Martínez y más atrás, el marzandense de Rini. La Fogo en la Renault Argentina, encabezado por Martínez y más atrás, el marzandense de Rini. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Se está por largar la vuelta previa. Los autos del Turismo Competición 2000 se dirigen al punto de partida, la que se producirá en el siguiente orden. Primero, Ernesto Bessone. Segundo, Osvaldo López. Tercero, Juan María Traverso. Cuarto, Silvio Oltra. Quinto, Miguel Ángel Guerra. Sexto, Guillermo Maldonado. No. No, no, no... No, no... No, no. 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 ¡No! No. No! ¡Vamos! 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 Seguidamente vamos a ver las últimas vueltas de la competencia, relatadas por el equipo deportivo de ATC. Con una vuelta menos, Juan María Traverso, décimo Carlos Croco, undécimo Rodolfo Swain, duodécimo Jorge Serafini y ustedes veían a Francisco Paco Mayorga que está con su auto intentando llegar hasta el sector de boxes, no le alcanza el envión que traía en la recta principal, ahora sí logra colocarlo en marcha e ingresa al sector de reparaciones. Ernesto Besone, máquina número 3, la cupesierra de Carlos Akel ganando esta competencia ahora, atención, ha disminuido la diferencia con Osvaldo Bel López, perdió un segundo Besone con relación al giro anterior, 10 segundos, 149. Un segundo, 30 centésimos Cocho López y ahora la diferencia es de 7 segundos, 28 centésimos, atención que Cocho López reduciendo prácticamente un segundo por vuelta, 7, 28, primero Besone, segundo López, tercero Ultra y la cuarta colocación corresponde en estos momentos al 19 de Miguel Ángel Guerra. Y el público sigue con entusiasmo aupando a sus pilotos cuando está a punto de ingresar a la competencia en sus vueltas finales, les decimos que esto es ATC Argentina, televisor a color, test de Mar del Plata con el TC 2000 y la primera del año. Vamos a ver qué distancia, se reducen los cronómetros, la diferencia de la número 3 sobre la máquina de Cocho López. 70 centésimos le quitó en esta vuelta Cocho López a Besone, la diferencia total en favor del hombre de Ford de 4 segundos, 92 centésimos, atención, reduciendo vuelta a vuelta, limando las diferencias, restan 6 vueltas y fracción para que finalice la carrera, todo es emoción en Mar del Plata. Y en la anterior vuelta le había quitado un segundo y medio Cocho López a Tito Besone y atención que el tránsito ahora con los tapones, con los pilotos que están resegados, pueden llegar a definir esta carrera. El público con el sol que ahora ha salido a pleno al Mar del Plata, Mar del Plata, 24 grados de temperatura ambiente un día que para la tarde va a ser para la playa después de este espectáculo. Está Tito Besone pespizando la recta principal, se para arriba del acelerador, busca definir, trata de escaparse, vamos a ver si lo consigue, tira Tito, viene Cocho y el público que se entusiasma. Minuto 15, 6 para la vuelta de Tito Besone, vamos a ver cuánto hizo Cocho, ahí se fue un segundo arriba Cocho, 1.16.6, mejoró notablemente Tito Besone, amplió ahora su diferencia a favor. Lo que pasó es que ahora a Cocho López le tocó el tránsito pesado que en la vuelta anterior le había tocado a Tito Besone y tuvo que elevar su registro a 1.16.67, tiempo que no había hecho nunca hasta el momento en esta carrera, el hombre de la máquina número 5. Clasificación con 31 vueltas cumplidas, primero Ernesto Besone, la segunda colocación para Cocho López a 6.72, tercero Silvio Oltra a 15.96, cuarto Miguel Ángel Guerra a 31.97, la quinta colocación para Jojo Maldonado a 36.72, el sexto lugar es para Hugo Olmi, la séptima colocación corresponde a Ángel Banfi y el octavo lugar para Rubén Luis Di Palma, todos los que completaron 31 circuitos. Tramos finales de la apertura del TC2000 en 1988, está agrando Tito Besone, segundo Osvaldo Berlópez, un forro y un reno en las dos primeras posiciones. Aquel y antero los preparadores, los que seguramente habrán de festejar. Pasa Tito, recibe también nuevamente la indicación. Vamos a ver cuánto le están diciendo que los están separando, Diosbaldo Berlópez, 6 segundos, 5 décimos la distancia, 6 segundos y medio a favor de Tito Besone. 1.16.7, 1.16.6, la mejor vuelta anterior para Besone y Cocho López y esto está indicando que se han mantenido neutralizadas las diferencias. Y quien está estableciendo el mejor tiempo es Silvio Oltra, el tercero, tratando de recuperar 1.15.65 para la vuelta, 14 segundos, 84 centésimos la diferencia con respecto al líder de la carrera. Se mantiene Cuarto Guerra, Quinto Maldonado, Sexto Olmi y la séptima colocación es para Ángel Banfi. 33 vueltas para Besone, son 8 los pilotos que van en el mismo recorrido del puntero de Besone a Di Palma, el noveno es Carlos Croco. Atención, se queda Besone, se fue afuera, se fue afuera, tocó el pasto, había disminuido sensiblemente la velocidad Tito. Vamos a ver la aproximación de Cocho, me parece que tiene un problema Tito, atención, se está disminuyendo. El andar de Besone, lo va a pasar bien, lo está a punto de... se está quedando Besone con un problema, una goma, atención, puede ser una goma. Ya lo pasó Cocho, está en punta Cocho, está en punta Osvaldo Ben López, estalló la tribuna amarilla aquí en el autódromo de la ciudad de Mar del Plata, está en punta Osvaldo Ben López. Decíamos, la carrera puede estar definida de no mediar una circunstancia sorpresiva, lamentablemente esto se dio, los dos pilotos que el año pasado, Traverso y Besone, estaban peleando el campeonato en la última carrera, la perdieron por una goma. Acá también, una goma los está dejando a pie, primero Traverso y ahora Tito. Y aquí está, en este momento, cuando se queda el que era puntero, Ernesto Tito Besone para ser superado, cosa que va a ocurrir ahora por Osvaldo Cocho López en la reiteración, ustedes. Exactamente, decíamos, primero se había quedado Traverso por el problema del neumático trasero derecho, ahora está quedándose, lamentablemente Tito Besone, pasó Cocho frente a los boxes, está Tito tratando de terminar la carrera, va con la delantera izquierda, casi en llanta, se le está desinflando la cubierta a Tito Besone. Pero atención Héctor, que Silvio Ultra ha ganado muchísimo terreno, está a solo dos segundos, diecisiete centésimos, Cocho López con problemas, uno, veintiuno, veintiocho, hoy son la vuelta, está en punto de superar. También Cocho va a ganar Silvio Ultra, atención, pasó, Miguel Ángel Guerra con la caja trabada, tratando de poner cambios, atención, que Silvio lo va a pasar a Cocho, está en punta Silvio Ultra. Un piloto, un piloto que va a ganar la primera del 88, de la misma manera que ganó la última del 87, en el momento del remate final. Cuando estaba a punto de definirse la carrera a favor de Cocho, apareció el número uno dorado de Silvio, pero Cocho pide paso, vamos a ver si intenta el esfuerzo. Busca que no se escape Silvio, recordamos que la carrera tira treinta y cinco vueltas y fracción, van a cumplir ahora, en la última vuelta, en estos momentos ingresa la última vuelta, atención, le indica en última vuelta a Silvio, viene Cocho. Le faltan mil setecientos metros para el final, frente a boxes, el público saluda, está enloquecido como fue, hace tres meses atrás en el autódromo de Buenos Aires, increíble, se fue. Te cola un auto, derrapó con violencia, está volviendo a la pista sin problemas, está Silvio Ultra ganando, Cocho, segundo, igual que en Buenos Aires, Ultra primero, Cocho segundo. Aquí no se desvina el campeonato, recién empieza y termina la carrera de la misma manera que en diciembre del 87, el TC 2000. Era un espectáculo realmente, que es para terapia intensiva, está ganando Silvio Ultra, está ganando, festejando el campeonato y sus treinta años cumplido el viernes, el piloto de Olivos, lo escolta. Osvaldo Abel López y ganó Silvio Ultra, la bandera cuadros que cayó, victoria increíble de Silvio Ultra sobre Osvaldo López, segundo, terminó Gocho López. Y vamos a ver quién termina en la tercera posición. La bandera, Silvio Ultra con la Cooper Renault Fuego, primera victoria del año, segundo, Osvaldo Abel López. Y esperamos el clasificador oficial para determinar entonces, quién fue el hombre que ocupará el tercer lugar del podio, cuando en una competencia electrizante, vemos que Ernesto Tito Besones finalmente consiguió llegar en una forma realmente increíble. Con la llanta llegó el piloto de la máquina número tres, aquí está sexto, Olmín. Y muy bien el trabajo de Daniel Bosco, haciendo la nota al ganador Tito Besones, véanlo, es para filmarlo realmente. Ahí viene, conversando el meteoro de Olivos, Silvio Ultra, rumbo al parque cerrado, saludando por supuesto, contando que él por algo lleva el número uno. Y también por algo les decimos, que lo tiene al flaco Rubén Benavides como preparador, como trabajador incantable. Y el mérito de los dos primeros fueron con las ruedas especiales de Norberto Bon Jovani, las ruedas especiales. Y el piloto que prácticamente se dio dos fuerzas, sufre. La llanta, Silvio Besones, también piloto de Silvio Buena. Esto demuestra la seguridad que hay en los elementos de construcción que se hacen en la distinta fábrica. En este caso, el mérito es para Norberto Bon Jovani, que hizo tres juegos, comimos tres juegos, las ruedas especialísimas. Tito Besones, que hizo dos vueltas. La canta, Silvio Ultra. Y ahora estamos en la misma sintonía con todas las fantasías y las ganas de vivir el amor. Y ahora estamos en la misma sintonía con todas las fantasías y las ganas de vivir el amor.